¡Y nos vamos, sí señor! ¡Eso es bonito! ¡Ándale! Esa tierra de cocula Es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a aguas calientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo guiar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con cualquier apostador Y también traigo pistola por Si alguno busca bola Y me tinta de hablador De que cocula es el mariachi De tecal y claros son él De San Pedro su cantar De tequila su mezcal Y los machos de calismo Afamados puertones Por eso Por eso Traen pantalones Esos saltos de Jalisco Al echarle agua bendita Besos satisfechos En la tierra mía Yo te doy En mi canción Ay, Calixto, Calixto, Calixto De tequila su mezcal 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 Y a tu Subtitulado por Jalisco